Un motociclista fue detenido que intentó huir al notar la presencia policíaca de la colonia Larralde. Oficiales de la policía de Monterrey le encontraron presuntamente 20 envoltorios de plástico que en su interior contenían una sustancia similar a la droga tipo cristal. Este hombre fue identificado como Jorge C. de 35 años y trasladado a las instalaciones de la policía de Monterrey donde quedó a disposición.